A nivel nacional, el cáncer colorectal es el tercer cáncer más frecuente y el segundo de mayor mortalidad, si pensamos en hombres y mujeres, tomando ambos sexos. Estamos hablando de que más o menos por año hay 7.000 muertes por cáncer colorectal y 11.000 casos nuevos cada año. La Pampa es una de las provincias que tiene mayor incidencia y mortalidad por cáncer colorectal. Las provincias de la Patagonia del Sur y La Pampa en particular son de las que tienen mayor peso esta patología. El Instituto Nacional del Cáncer participa en general con las provincias que inician la detección del cáncer colorectal en todo lo que es la parte de asistencia técnica, de capacitaciones. Seguramente ahora de esta reunión salgamos con un plan de capacitaciones conjunto. Hay becas de formación en Buenos Aires para profesionales en distintos centros de referencia y lo que hacemos es trabajar de conjunto. Nosotros ya hemos iniciado una experiencia piloto en las provincias de Misiones, Tucumán, este año también inicia en Mendoza y La Pampa va a ser una de las primeras provincias de la Argentina también que va a empezar con pruebas piloto de detección del cáncer colorectal. También de las primeras experiencias en toda América Latina, digamos las que se están haciendo ahora en la Argentina. Lo que el programa propone es el tamizaje del cáncer colorectal, es decir, ir a buscar a la población asintomática de 50 a 75 años, que es la edad de mayor riesgo de esta patología. Esta población iría a los establecimientos de atención primaria de la salud a realizarse un test de sangre oculta en materia fecal, un test de sangre oculta inmunoquímico, que es una prueba muy sencilla y práctica. A aquellas personas que tienen un resultado positivo, se tendrían que hacer un estudio complementario, que es la videocolonoscopía en los centros, los hospitales de referencia. El porcentaje de detección, en general se espera que de todos los test de sangre oculta realizados, aproximadamente un 5, un 8% tienen un resultado positivo, que puede deberse a distintas causas, porque el test detecta sangre oculta en materia fecal, justamente, no detecta necesariamente cáncer colorectal, puede deberse a cualquier otra patología benigna también.